Alfredo, deja de consumir marihuana, hay tragos. Fabio Vargas, acaparador de espacios. Un proyecto... Se picó, se picó. El nene dijo, yo sabía que iba a invitar a los choros del canasto, una banda de verdad. Muy buenas noches, amigas y amigos. Este es el segundo capítulo de Algo Piora. Un programa que ha llegado para quedarse en las redes sociales de Vivirinares. Antes de comenzar con todo, le doy la bienvenida a mi buen amigo Nene. Nene, esto es el único protocolar que vamos a hacer hoy en la noche. Así que, ¿cómo está compadre? Gusto saludarte. ¿Qué tal? Muchas gracias. Agradecidamente por la invitación. Qué bacán que podamos seguir haciendo este programa. No sé hasta cuándo, pero bueno. No sé, pero ya. Si usted lo está viendo recién, quédese. Porque se vieron unas papitas muy buenas. El primer programa hizo más daño que un vaso de vino, hizo más daño que un vaso de peño, hizo más daño que pisco de capel. Más daño que un poncazo a las 9 de la mañana, un día domingo sin desayuno. Oh, ese sí que hizo daño, compadre. Bueno, antes de comenzar con el programa de hoy, me permití tomar una pequeña editorial para poder hablarle a toda la gente. ¿Hubo gente que se molestó? Sí. ¿Hubo gente que le cayó mal el programa? Sí. Pero también hubo gente que le gustó. A la gente que no le gustó el programa, créanme que este programa no lo hacemos con la mala intención de que usted amigo, de que usted amiga se enoje. Estamos haciendo un programa para entretenerse. Es un año difícil, un año complicado. Y queremos que tú amigo, que tú amiga, te rías. Lo pases bien. Si cumplimos el objetivo, genial. Y si te enojaste, te pedimos las disculpas al caso. Pero lo que queremos es que acá te rías, lo pases bien. De repente uno se pasa diciendo cosas. Y eso hay que reconocerla, ¿cachai? Sí, concuerdo contigo. Nosotros estamos en un contexto en el cual todos estamos agobiados, todos estamos cansados. Lo único que queremos es huevear. Hueve anda. Yo tengo unas ganas de salir, pegarme un perreo o un bailoteo por ahí. Embárgalo. Sí, mi hermano. Mi hermano, sí, mi hermano. Personalmente lo hago porque quiero salir a divertirme. Yo no recibo lucas, solamente recibo esto. Balazos. ¿Ok? Balazos por ustedes. Venimos acá a hacer el ridículo para hacerlos pasar bien. Así que, por favor, si lo está viendo ahora quédese porque va a estar muy, muy bueno. Esto es Algo Piola, capítulo número 2. Bienvenido. Felices de tomar esta bebida energética, natural, libre de azúcar, porque se ha portado muy bien. ¿Cómo una mezcla del oso con el pollo, con la gallina? Esta bebida nos llevó a Uruguay, por segunda vez en la gira del 2017. Y la podemos mezclar con los balazos también, así que está buena. Así que bacana el tío Alamiro. Señoras y señores. Salud. Junto con Berberri hacemos Algo Piola. Salud al padrino. Vamos a levantar acá el pico. ¿Cuándo comenzó Químeros? ¿Hace cuántos años? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto solo interesa la banda? Porque tenemos nociones de que ustedes nacen en un gallinero. Químeros es bien antiguo. Yo diría que de las bandas más antiguas del Inés. Nace en el Liceo Jim. Juan Ignacio Molina. Juan Ignacio Molina. Esa es la imun emblema, al trabajo fecundo y tenaz. ¿Y el profe? ¡Al trabajo fecundo y tenaz! ¡Eeeeh! Esa es la única guaya que vendiera en el Liceo. ¿Diceo clase? ¿Quien te decía, la dirigió el Llevar Pesta? No me acuerdo el nombre del profesor. Siendo sincero no me acuerdo, pero... ¿La profe Rana? La profe Rana. Empecemos a hablar de los profes. Muchas gracias por venir. Oye, y a todo esto, ya que ya nos tocaste el pico, ¿podemos sacarnos la máscara? Sí, porque ya... Ya, chiquillos, o sea, con mucho respeto me saco la máscara, que es la que nos personifica a nosotros en el escenario. Ahora estamos en un contexto más relajado. ¿Y estas cómo las mandaron a hacer? Oíste, es una historia entretenida, o sea, no tan entretenida en realidad. Para los que quieran, los más melómanos pueden buscar el video, todo lo que dicen no es diferente y ahí aparecemos con una máscara de cumpleaños de gallo. Y donde cachamos que empezó a funcionar, en algunas canciones en vivo empezamos a tocar con esas mismas máscaras y funcionaba con un efecto más entretenido, porque la gente se prendía más. Mandamos a hacer esta con un escultor de máscaras. ¿Verdad? Mask Shop, un gallo capo que hay en Santiago. ¿En qué año? Mira, no, estoy hablando del año de la pera. Que es prehistórica, donde tocábamos mucho Coer. Siempre lo llamábamos Quimero. Pero Coer, ¿de qué hacía? ¿De qué banda? Puta, en ese tiempo éramos muy fans de lo que era la movida fan rock en Chile. Chancho en Piedras, Los Tetas, Redco de Chili Peppers. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa, por favor. Rafa, por favor. Rafa, cabrón. Rafa, cabrón. Rafa, cabrón. ¿Se acuerdan hablar de alguna cueva? No, en ese tiempo se podía ir a la disco. ¿Ya? En la menor de edad. ¿Pero qué disco? No sé, Zafad y Peter Coyote. Peter Coyote. Peter Coyote. Peter Coyote. Peter Coyote. Para, para, para. Mira, mira. Te le cayó el carnet. A la, a la, a la. Que era un carnet verde. Pero era un carnet verde. Tartificado. Mira, la etapa profesional de que. Ya, para no hablar de toda la historia. Ya. De toda la historia histórica. Comienza el 2010, güey. Cuando conocimos a Andrés Godoy, la escuela de rock del Maule. ¿Ya? Andrés Godoy. Andrés Godoy es un maestro, güey. Un sensei de la música. Puta, el güey vio cosas que nosotros no veíamos nosotros. Elementos identitarios del proyecto que podían hacer destacar a la banda en el mundo de la música. Porque la música está llena de buenas bandas, güey. Claro, le podemos darle una identidad a Kimer. Claro. Un encauzi. Y, por supuesto, el güey también tiene muy buena baila. Entonces, no sé, porque yo me acuerdo que fue el primer disco. Le habremos presentado 50 canciones, güey. De todas las que veníamos de mucho tiempo y las más recientes. Y seleccionó 11, güey. Eso sigue siendo año 2010, ¿cierto? No, eso fue el 2011. Se hizo la producción del primer disco. Ya. 2012 se lanza el primer disco. Ya. Y adivina, ¿cómo se llama el primer disco, güey? Kimer. No, güey. Pa' acá, mi amigo, nene. No, güey. No, no me pongas esos tres saltadores. Sáplale, güey. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Primer disco. Uy, uy, uy. El renacimiento de una banda. Que llevaba harto tiempo, güey, andando patas, güey, andando en la disco, güey, andando en la universidad. La U tocando. La U tocaba harto igual. Pero, güey, ha sido una fiesta universitaria. ¿Qué universidad? La Utal, principalmente. La Utal. Puta, harta fiesta universitaria, güey. Pero no teníamos nada propio, güey. Ya. No teníamos ni un disco, ni una, güey. Tocábamos nomás. Y teníamos hartas ganas, así. Entonces dijimos, este es como el llanto de la guagua, güey. Ha sido una, güey, así dijimos. ¿Cómo nace Químero? Para el mundo. Para la región, en ese tiempo. Uy, uy, dijimos. Esa güey tiene que ser nuestro llanto de nuestro grito espartano. Claro, pues, güey. Andrés Godoy, papá de Bruno, ¿cierto? El baterista de Sinergia. Y ha sido productor histórico de toda la carrera de Sinergia. Y tío de Fernando también. ¿De quién? Fernando Godoy. Ahí está, talanito de Lucila Godoy. Usted es el año 2003. ¿2003? 2003. A ver si es que la apunto. 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 Recogieron, recogieron. Ya, hombre, te canso en ese tiempo. Estuvieron en una competencia por una radio de Santiago, ¿o no? Sí, güey. Buen dato ese. Mira, tengo el... Qué buena que me acordé. Qué buena que me acordé, ya. Mira, estuvieron en un apadrimiento de la radio FM Hit. En ese tiempo... No, 40 principales. 40 principales, ya. ¿Por qué? Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó. 2003 era FM Hit. Yo cuando estaba en el liceo, mi profe jefe, mi profe de matemática. ¿Nombre? Jenny Carreño. Saludos para mi profe. Pone el pito. Llega y nos dice, chiquillos, hay una banda que salió de acá al liceo y están compitiendo. Y necesitan votos. Ah, sí. Ya. Necesitan votos en internet y hay que ir al agua y todo así. Y llega y dice, puta, necesito que alguien vaya a un ciber. Hace tiempo había que ir a los ciber, ¿me escucháis? Ya. Con un disque, güey. Con un disque. Para que voten en el cárcel. No, no me equivoco. Ya, oye, el Alfredo siempre va a los ciber en el agua. Ya, Alfredo. Ah, tú que ya te encargás, ¿no? Claro. De ir a votar por los ciber. Este te decía, el weón del ciber. Ah, el weón del ciber. Por no ser el weón del porno, ¿ya? Ya. Entonces, llega y la profe nos dice, ya Alfredo, tú tienes que ir a votar por la banda. ¿Qué banda? Los quimeros, pues nos dice. Ya. Ya vos. Las weas que yo nunca fui, pues, güey. Por eso nos ganamos, güey. Pero yo me acuerdo. Le gastó la plata. Oye, yo aprovecho, bueno, aparte de darle las gracias a ustedes, a la prensa maulina. Fíjense que, en general, la prensa del maulina se ha portado súper bien con nosotros. Desde los primeros comunicados que sacamos, hubo... Hubo espacio. Hubo plataformas, güey. Y esa, güey, es lo que te permite después vender tu chupo, güey. Lo que pasa es que en el maulina hay un medio que no ha sido explotado, que es la cultura. Le falta mucho. Hay revistas que te dan el tiempo de realmente revisar, no sé, por ejemplo, tenis la minga. Son revistas que hablan de cultura, cultura local, y les va la raja, pero son círculos muy cerrados. Son muy cerrados. Claro que es un gran espacio donde tú podés explotar, y por eso los medios también le dan espacio. Porque, cachai, son lugares donde le podés sacar caretas de riqueza, güey. Ya, pero tú iba a contar de la primera experiencia de prensa. ¿Con quién fue y lo recuerdas? Mira, la primera nota importante fue cuando estábamos grabando el disco Uyuy. Nosotros ese disco lo grabamos en el Teatro Regional del Maule. Ellos nos apoyaron en él. Cuando dijimos vamos a hacer esta güey en serio, bueno, primero ganamos Escuelas de Rock del Maule. Fuimos de los proyectos ganadores, entre comillas, con más potencial. Junto al Ricardo Núñez y a Santino. Es el Charro, ¿cierto? El Charro. El Pájaro Provincial. Con él fueron a Uruguay. A Uruguay. Sí. Entonces, como nos fue bien ahí, y más encima habíamos convencido Godoy, güey, de que trabajara con nosotros. Un güey que tenía tremenda trayectoria trabajar con unos güeyes que nos convencían. Entonces dijimos, puta, vamos a pedir auspicio, buen apoyo a alguien de alguna institución cultural. Ya. Y ahí el TRM con Pedro Sierra, que aprovecho de mandarle salud. Pedro Sierra, igual se portó bien con nosotros, güey. El Manor Cueto Sierra. El Manor. Próximo entrenador de la selección. Exactamente. Y en ese tiempo una periodista, que hoy en día es periodista de una empresa, pero en ese tiempo era más freelance. No hombre, por favor. La Carla Ortega, la aprovechó de mandarle un saludo. La de Carla, sí, yo la vi. El primero del Chico Ortega. Ella trabajó, puta, güey, porque creyó en el proyecto y porque creyó en Godoy, güey. Cuando te metís con güeyes que tenés credibilidad a tu proyecto. Si sabes de cultura, si sabes de música, y lo conoces, y conoces a Andrés Godoy. Alfredo, deja de consumir marihuana. Hay trabajo, por favor. ¿Por qué te vi lo picote blanco, güey? Estaba conversando con el Chico Ortega, ¿verdad? Estaba conversando con el Chico Ortega. Amigo, amigo, usted estaba menos joven. Estaba conversando con el Chico Ortega, ¿verdad? Estaba menos joven. Estaba conversando con el Chico Ortega. Comparte el Perlín para todos, güey, por favor. Deje de juntarse con ese tipo. ¡Basta! ¡Vuelve, vuelve! Avancemos, salgamos de ahí, por favor, salgamos. Vuelve, vuelve. Y hablemos un poco de la actualidad, ¿cachai? Ya. El actual contexto de pandemia ha sido súper complejo para todos, güey, para todos. ¿Y cómo ha sido para ustedes reinventarse en ese sentido? Porque, claro, uno aprende tocando frente a público, frente a gente, aparte de los ensayos. Y le ponéis el mismo tono. O sea, es un tono diferente al que ponéis en los ensayos cuando estáis con gente. Un güeyon gritándote ahí. Sí, mo. Tirándote cerveza, güeyon. Mujeres de nubes. Podemos decir eso, ¿cierto? Sí. ¿La autoriza? Sí. Tirándote los colales, ¿cachai? A ti no sé. Soy casado, compadre. Y ahí está mostrando el esposo, ¿eh? El Miguel doy casado. Algunas lo han visto. El Miguel baila, güey. Sí, sí. Tiene su espacio. Dentro del show tiene un espacio donde baila moreno. Y el público tiene que hacer eso. Ah, ¿baila moreno? Sí, pues, güey. Qué racista la gente. ¿Cómo vas, güey? Por favor, a la gente. Bueno, nosotros la primera vez que fuimos a tocar, a una tocata importante a Santiago, que fue el mismo 2012 a la batuta. En un festival de rocaxi y escudo. Ya, pues, así. Ah, para nosotros, bacán, pues, güeyon. Fuimos vestidos de guasos, güeyon. ¿Sí? Lleno de metaleros, güeyon. Puros güeyones de pelo largo, así, güeyon. Poleres, güeyas cadenas y güeyas... O sea, como el nene, pero más como hombre. Una güeya así. Ya, perfecto. Claro, una versión más amallada. Pero algo así. Y nosotros nos fuimos... ¡Miren los culiaos! ¡Miren los culiaos! ¡Miren, miren! Ustedes tienen más tetas que yo. ¡Miren los culiaos! ¡Miren los culiaos! Dijimos, vamos vestidos de guasos, güeyon. Y nos pusimos chupallas, camisas, jeans, botas. Y llegamos de guasos. Y lo primero que hicimos, al subirnos, después de un par de metaleros, fue... ¡Uy, uy, uy! Y los güeyones empezaron a gritarme. ¡Uy, uy, pues, güeyon! Todos los metaleros... Ahí ya vencimos todos los miedos, güeyon. Porque ya dijimos, güeyon, estamos orgullosos de ser maulinos campesinos. Y ese quiebre fue... Oye, un saludo para los chiquillos de la banda, va a decir yo. Este lector no se acuerda, para Danilo Balboa. ¿Ya? Para Rocky Balboa. Danilo Balboa es primo de Rocky. Ah, ya. Claro. Todos son parentes de algo. Y él, nuestro baterista, Iván Aguirre, es primo de Mónica Aguirre, también. Un saludo para ti, Iván. Así que estamos todos aquí presentes. ¿Cómo tiene los labios? Estás hermoso, compadre. Iván Aguirre, ¿de la zona de música Krohler? Krohler, el hermano. Ah, el hermano. Ah, el hermano. Ah, chucha, viste, ya. No, él nos tocó el más sano. Un saludo para el Seba, también. Nico, saca el agua de Mónica Aguirre. Por favor, sacalo. Nico, Nico. Déjala, si no yo me voy del programa. Tú cachai que yo te subo el raping en esta hueva. Tú cachai que yo le doy más likes del programa, así que... Mentira, huevón. A mí me llamo gente. Me llamo gente. Felicitame por el... A mí me llamo mi ex para fingir. ¿Cuál ex? La que me salió en Tinder. Nooooo. ¿Con la que hice mal? Nooooo. Pero es un hombre, ¿verdad? Y la busca... Sígueme cabalita, amiga. Ya. ¡Conchito! Estás pidiendo, huevón. Hagamos un saludo, entonces, cabrón. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Para protocolo, eso sí propio. Todos los vasos tienen nombre, por si acaso, así que estamos con distancia. Tito. El que me escribió el nombre, no sabe que Miguel tiene una U en el medio. ¡Migel! Parece que tenían gel aquí los huevos. ¡Migel! No le den más copete al productor, por favor. Y se quede periodista, huevón. No, si no fue. No, no fue la wea. No, no fue la wea. Chuch. Producción, se saquen hasta cu... ¡Migel dice ahí! Producción, con copete, huevón. Colado, huevón. Hagamos un saludo con uno y hoy. Ya, tú, huevón. Espérate, tengamos el vaso. Y todo. Va a saltar a la parte 3. 1, 2, 3. ¡Uy, uy, uy! Una pregunta. ¿Qué hora seguimos libres? No sé que... Mira, vamos bien en rarias, porque ahora es la siguiente parte de este programa. Después de que se tiró uno, yo lo voy a bailar. Lo bueno es que fue con... Te peinó, te peinó, huevón. No, fue con protocono. Fue con protocono, porque se tiró con la boca cerrada porque se la tiró con la boca abierta. Le va a bailar a salajé, huevón. Se me quemaron hasta las pestañas, huevón. Próximo invento, mascaría en el hoyo. Ustedes, bueno, ya nos contaron de su experiencia musical, de su vida en torno a la música, pero también de su vida personal. Cuéntanos ustedes qué hacen dentro de lo que es su... ¿En qué trabajan? ¿En qué se desenvuelven? ¿Y cómo eso se relaciona con la música? Podemos decir que ustedes trabajan en la gendarmería. Sí. Yo tengo un amigo que trabaja en la gendarmería, incluso. ¿Quién? Hugo Barretabal. Ah, el Hugo. Hugo, conmigo. Ugol. Ugol. También conocido como Hugo Norrea. ¡Gracias! 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 Ya me castigo. Ya me castigo. Espérate. Oye, yo voy para allá, huevón. Así que tranquilo. Cuidado. Cuidado. Lo especial. Unifruti Traders. Voy a dar el lujo guruguru. Voy a dar el lujo guruguru. Oye. Está cagado lo comido, huevón. Puede que cagó esta horta, huevón. Vas a hacer esto. Me compro. Róbeme. ¿Sabís lo que parece, huevón? A las paquitas de chucha, huevón. Es nubelú, huevón. En mi hobby, huevón, en mi tiempo libre, trabajo de psicólogo en la cárcel de Linert, eh. Qué hobby más fome, man. Déjame decirte. Qué aburrido, huevón. Estoy aburrido voy a ir a trabajar en la cárcel. Si me estoy duchando se me cae el jabón y no sé qué puede pasar. Se compró uno en caul líquido ahora. Si, si. Para que sea caul líquido. Para que se demuele más. Imagina ahí el nene dentro, huevón. Blanquito, huevón, ruinecito. Olvídate. Yo cuando vi el marginal. Yo no puedo caer en la casa, huevón. Me darían un mensomoño aquí arriba. Y de ahí lo agarrarían, huevón. Qué bueno, yo soy pelado, huevón. Qué bueno me cuentas sus experiencias personales, huevón. Vamos al escopero, papá. Por eso es el escopero largo, huevón. No, 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 no. Tenemos el programa Arte Educador. Ya. Y con el Páscaro Provinciano, con el Charro, hacemos... Bueno, él es el monitor de música y yo coordino, no más. Aparte me pega el psicólogo. Y tenemos hartos músicos, huevón. Y le estamos dando el espacio a los chiquillos que tienen ganas de componer, de crear. Yo me acuerdo que el año pasado sacaron un video aquí. En el Centro de Medidencia del Diario. Tenemos varios videos. El año pasado fue uno muy bueno. Sí. Algunos se difundieron. Grabamos varias canciones, varios videos. De hecho este año, hasta antes de que apareciera este brote en la unidad, se va a sacar un compilado de música, un compilado digital, un compilado de canciones hechas en la cárcel. Así que bueno, cuando estés ahí vamos a difundirlo. Pero trabajamos igual el arte como un método de movilización, huevón, de energía y de cambio. Un saludo. Un saludo. Un saludo a todos los amigos del supermercado Bascuñán. Arturo Matt 1110 Lidanes, que nos mandaron esta rica carne para compartir. Recuerda que en carnes, bebida, pan, agarrotes, roticerie y mucho más. Arturo Matt 1110 Supermercado Bascuñán. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Tío Walter. Tío Walter. Tío Walter. Tío Walter. Tío Walter. A veces hay cosas que te marcan. Acciones, reacciones, huevón. Situaciones. Situaciones. Y tú decís, qué huevón más rara me está pasando. Qué huevón más freak. Yo no debería estar aquí, huevón. Mi mamá me dijo que no tenías que hacer eso. No, a mí me pasa nada. Experiencia es freak. Yo creo que lo más fome que nos pasó fue cuando... Bueno, siempre hemos sido nacionales. Aquí en la región y... Nacionalistas. Y la primera vez que íbamos a salir de extranjero, huevón. Argentina. Extranjero, huevón. Echee. Íbamos a salir de Argentina. Viene. Ya cabros, vamos a ir a Argentina. Todas sus documentaciones al día. Y sale el Iván, huevón. El bajista. Salud, Boliván. Peroni. Y tenía el carnet vencido, huevón. Sí. Y viajábamos como en una semana. Y el servicio civil. Refrito civil. Al otro día se tira paro, huevón. Nacional, huevón. Sí, huevón. Huevón la man saca. ¿Va, compadre, huevón? Con Nelly Díaz. Nosotros teníamos los pasajes comprados. ¿Con pasajes comprados? Sí, sí. Con Nelly Díaz. Y el lector que tenía nexos. Habló con mucha gente, huevón. Y yo tuve que mandar a mi esposa a Santiago a sacarle el carnet. Espérame. Oh, huevón. Espérame. Espérame, con eso. Esposa, cuéntanos cómo fue la esperanza. Viejo. Es que estamos en otra onda, compadre. Todo espiritual, huevón. La onda nueva, todo espiritual que es este anillo. Oro, huevón. Cuánta gente muere en Sierra León por un... Oro, huevón. Esa huevón, huevón. Un símbolo no... No, compadre. No significa lo que uno siente. No, compadre. Mi libreta del regreso civil está en la casa. Ahí está. Porque yo tengo un amor... Que no es amor. Yo tengo un amor que no es amor y que me hace daño, como diría Pablo Herrera. Mi corazón... Está en sus manos. Me desespero y no tengo valor. Anotala para el karaoke. Está buena, está buena. No, ya listo, sigamos. Manuela, te extraño. Ya, hagamos un saludo con el novio hoy. Uno, tres. Seguimos acá con Quimero Rocky, gallinero. Muchachos, la siguiente sección que se viene ahora acá es una sección que levantó polvo la semana. Una de las secciones más pedidas en redes sociales. Y de la gente de Linares. Porque la gente de Linares es como la maldición del culo de Somoza. El chisme, el cagüine. Que digas. Me encanta esa hueá. Partimos con la sección de las caritas. Vamos a mostrarle gente o agrupaciones relacionadas con la música. Y queremos sus opiniones. Partimos con la primera. Quiero pipí, quiero pipí. Voy a ir al baño. Quiero arrancar porque sabe que la hueá viene. Voy a ir al baño. Ya. Muestra, muestra, muestra. Partimos con la primera. Uno, dos, tres. ¡Los choros del canazo! ¡Los choros del canazo! Los choros del canazo. Mira. ¡Manto latinoamericano! ¡Baila a Camelia! ¡Baila a Camelia! ¡Baila a Camelia! ¡Baila a Camelia! ¡A la Camelia! ¡A la Camelia! ¡La Camelia! ¡El BigFloy y la Camelia! Grande los choros, grande los choros. Yo me he borrado una foto y yo me he borrado. ¿Qué opina Químeros de los choros? Por los choros de esta historia, yo les tengo mucho cariño a ellos. Yo veo esta foto y digo por ejemplo a Juanpi que le tengo mucho cariño a este weón. Juanpi Alderete. Juanpi Alderete. Yo también. Ariel tocó un Químeros y el Servando también tocó un Químeros. Los dos han tocado en distintas épocas y en distintos parches de Químeros. Entonces también les tenemos mucho cariño. Lo mejor esta weón es que viene un pero weón. ¡Pero! Siente que viene un pero ya. El es bueno, el es bueno, pero... Acá los villalobos. Los villalobos son la estructura base de esta weón. El alma. La columna. Y ellos dos son súper talentosos y jugados weón. Y yo no tengo nada que decir frente a ellos. Estos weones son súper esforzados y trabajadores de la música. Son obreros de la música. Ah, buenas. A ellos, cuando no existía ninguno de estos weones. Estaba el puro. Ellos dos y el bajista, el... El Diego. El Diego. Gran valor el Diego. Gran valor el Diego. Cuando estaban ellos tres, ellos participaron en un taller de producción. Ya. Que yo dirigí e impulsé en la comuna. Ellos recién estaban partiendo. Y a tiro se cayó. O sea, yo de todos los proyectos que recibí de Linares. Estos weones tenían... Estos sobresalían. Sí. Tenían elementos distintivos. Ya. Ahora, yo creo que ellos podrían haberse potenciado más weón. Yo siento que todavía no explotan o no han trabajado todo su potencial. Está ahí. Pueden llegar más alto. Sí. Ya, perfecto. Mira, lo que yo me doy cuenta... Otro servicio de producción a través de Nene Tapia. Héctor Lívar. Claro. Lo que sí... Lo que sí... Quiero hacer una salvedad. Porque voy a mostrar la imagen. Él se refirió a casi todos. Menos. Salvo el del medio, que es mi amigo, el Javier. O sea, quiere decir que Javier vale callapa. Un saludo para mi amigo. Me pimpe amigo. Es que no lo conozco. Es un gran músico. ¿Él es el del Polo Flora o? ¿Cuál es el del Polo Flora? No, es Javier, él. ¿Javier? Javier. ¿Lo conociste tú? No, nadie lo conoce. Javier. En los músicos linarense. Te quiero mucho. Oye, hito linarense. Rocodromo 2015. Invitamos a los chiquillos. Tocaron el último tema de nosotros en vivo. Invitamos al... Subió el Félix. La Laura y el Servando. Tocaron con nosotros... Buenas. Hay cabela, puta. Y esa fue el recorte de despedida. No, no, no. Es que justo ellos tocaron. Ellos tocaron al inicio robo. Nosotros tocamos después. Y dijimos, puta, invitamos a los chiquillos. Hagamos una hueá de linarense acá. Ese hito, que a lo mejor pasó piola. Es significativo. Muy buen. Perfecto. Ya, listo. Muchas gracias, Miguel. Miki. Alientan un queque. Siguiente imagen. Las caritas. En algo piola. Venga olivarense también. Puta, que hueá aguantando. Esto es... Los bandoleros del sur. Fabio Vargas y los demás. Opinion de los bandoleros del sur. El más experto. Él tocó los bandoleros. Él tocó los bandoleros. Ya. O sea, él puede ser uno de esos. O sea, usted fue el Martínez Cruz. Miren, aquí está el Ariel. El Ariel está ahí otra vez. Yo trabajé ahí en una muy buena banda. Pero duré un día. No, duré como 10 meses y un día. Oye, yo quiero contar una anécdota. A ver, a ver, a ver. Fuimos, nos invitaron a tocar a la Teletón de San Javier. En la Plaza San Javier. Ya. Ya, vamos. Puta, nos dijeron, ponte tú. Nos dijeron ya a las 9, chiquillos. Ya a las 9. Nosotros llegamos a las 9 y media. Ya, no, no. Llegamos a las 9 y va. Puta, ni íbamos a subir a tocar, hueá. Y llega la band de los bandoleros. Concha tu madre, hueá. Y nosotros, yo no los cachaba, hueá. Y se llena de gente, hueá. Así como los Beatles, hueá. Como Zodasterio en Viña, hueá. Si no, hueá, hueá. Todos fotos. Y cagamos, hueá. Ya Kímero después. Para el lado. Tocaron bandoleros. Llenos, hueá. Llenos. Todos bailando, hueá. Hacían las coreografías. Autógrafos, fotos, hueá. Y después subimos nosotros, hueá. Terminó bandoleros. Subí Kímero. Y fue una hueá así como... Como Moisés con el agua. No, hueá. No, hueá. Todavía no, hueá. Hueá. La única hueá que teníamos común es que en ese tiempo nosotros igual estábamos con la hueá de la Chupaya. Ya. Vaya, hueá. Y la gente se quedó. Esperando, hueá. Estos, hueán. Los bandoleros, hueá. Ya. Y empezamos a tocar unos riffs, hueán. Con distorsión. Y empezaron ahí todo. Ya. Entonces... Esto es para ti. Fabio Vargas. Acaparador de espacios. Acaparador de escenarios. Fabio Vargas. No, grande, Fabio Vargas. Oye, pero Fabio... Ganímedes. Ganímedes. El Fabio yo lo conozco. El único que conozco es todavía. ¿Ya? Muy buen chato, hueá. Muy buena tela. Ya la hemos conversado de música, de guitarra, de efectos, de amplificadores. Pero no se merece hacer consejo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está loco, ah! ¡Eh! Lo dijo el Ariel con... Pero largo. ¡Ja, ja, ja, ja! El bandolero. Ya. Seguimos. ¡Yo soy un bandolero! ¡Yo soy un bandolero! ¡Con la mierda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Parece carrusel de niña, en realidad. Siguiente banda. Nubelú, parece. Esta banda es liñarense también. También. ¡Ay, sí! ¡Revolución Somoza! ¡Oh! Uy, el Ariel salió en las tres bandas, hueón. ¡No, no, no, no! ¡Oye! Quiero hacerme dueño de esta hueá y dedicar este programa al Ariel a la que venga. Ariel, este programa es para ti, hueón. El mejor músico de Linares, hueón. Ven para acá, hueón. Es como el canapé de la música de Linares. Están todas, hueón. No es Dios, pero están todas. Sí, hueón. Yo cuento que fue la primera propuesta seria de una banda de cumbia joven en Linares. Esa la grabaron en el antiguo Ganjabar. ¿Sí? Sí. ¿Tú te acordás, nene, cuando grabaron con un zapato en Ganjabar? Es que igual se la jugaron los cabros, hueón. Sí. Muy buen vídeo. Muy buen vídeo. Ya. Y el primer pick mediático incluso de ellos fue la canción del Depo, hueón. Sí. Depo. ¡Linare te quiere! No, bien. Bien. Bien, bien, bien. O sea, se nota que los buenos cachan de estrategia o de... Sí. O como meter ruido... No, bien. Yo no los conozco mucho. Ya. Siguiente músico ligarense. Músico, Linares. Músico, ahora no es banda, es músico. Cato Cabello, Cato Cabello. No, no es Cato Cabello. No, no es Cato Cabello. Sigamos con las caritas, por favor. La última imagen. Ya, no la hay que ver. Jorge Lucha para ver el nombre de esto mismo. Y la última... No, mira. Si solamente tú tenés que mostrarla y el hombre va a saber quién es. Ya. Y yo quiero que diga qué significa para él. Dos. Tres. Última imagen. Oh. Miguel no canta. No. Jorge Luis, ¿qué es? Radio Mecanica. Radio Mecanica. Radio Mecanica. ¿Radio Mecanica? Voy y vuelvo. No nos interesa, así que dale. Un proyecto... Se picó. Se picó. Alguien está medio molesto. ¿Qué pasó, güey? Radio Mecanica. Un grupo de gente de Linares con inquietudes musicales diversas y un poco vanguardistas para su época en su momento. Trajeron, güey, me acuerdo de la Faculta, GEP, güey, a hacer fiestas acá. Sí. En su inicio, puta arterio, dije, están alucinando con algo bueno, interesante, bacán. Y en algún momento yo me acuerdo que los contacté y empezamos a hacer algunos eventos juntos. Cuando... Y mezclamos la electrónica con el rock. Entonces teníamos un poco de música en vivo con bandas de rock. Qué buen carrera en Ganyabar. Claro, en Ganyabar. En Ganyabar. Hay todos polígrafos, porque todavía existen los chiquillos. Todavía lo están dando... Uy, qué gran carrera. Ganyabar, qué gran local, güey. Y ahí mezclábamos rock con electrónica. Tocaban un par de bandas y después había fiestas. Y todo convivía en armonía, güey. En buena onda. Los cabros, sobre todo, con el que tengo más contacto ahora es con el Felipe. ¿Productor? ¿Estos son los químicos o son los bastios, güey? ¿Estás grabando? Cuéntame si tendré que verte una vez a escondidas. Y ahí está la parte del karaoke. Y las flores de mis floreros son colabando de bonita. Pero qué bonito huele. En medio de tu ramita. En medio de tu ramita. Pero qué bonito huele. Esto es a través del ritmo de Capital Barça. San Martín 693 Linares. Recuerda, ingresa a las redes sociales de Capital Bar. Conoce la carta de sabores y mucho más. Tenemos hotelería. Tenemos también comida, pizza y mucho más. Capital Barça. San Martín 693 Linares. Ingresa a las redes sociales. Capital Bar. Saludos para Lucho Manuel. Te quiero Lucho. Capital Bar para la luz y para toda la gente que trabaja ahí. Capital Bar. Sobre todo para Rodrigo. Capital Bar. Capital Bar. Interpretes. Conoce lospeitos de habilidad. Un mejorчик de presumably, Lucho flotante del frrlón y para todo el video con el video con respecto de nuestro filmano. Y ya está ahí, bien, ¡gímmenla! Esto es tan rosso y más también que llegará. ¡Garón! Un лу Un 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 Aquí hay un ritmo pa' bailar Es mi ritmo, ritmo pa' gozar Aquí hay un ritmo pa' bailar Me da la cuchilla, me da la cuchilla Es mi ritmo, ritmo pa' gozar Yo no lo sabía Ha salido un nuevo estilo de baile Y yo no lo sabía Pero lo supiste a través de SomosHierroBuenas.com Recuerda ingresa SomosHierroBuenas.com Y SomosHierroBuenas.com A anunciarles algo piola Ha salido un nuevo estilo de baile Muy bien muchachos, comenzamos con la última parte de este programa llamado Algo Piola Oye, por último, usted trajo una invitada Sí Le queremos hacer el ingreso, la bienvenida, el aplauso y un regalo para ella también Por favor, señorita La chospet oficial de Quimero La verdadera, la manager La verdadera La transporta curaito La verdadera Tiene como una polera de ahí de Mahauch La Yocono La Yocona de Quimero ¡Oh! ¡El pecho! ¡Pero oye, joder! ¡Puta que es eso! ¡Oye, pero! ¡Pecho! 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 ¡Pero oye, joder! ¡Pero oye, joder! ¿Pero oye, joder? ¡Pero oye, joder! ¡Pero oye, joder! ¿Cuánto tiempo ya? ¡Joder! ¡Uh! ¡Uh! ¡Un mes! ¡Mira! Nicole, Nicole cumplió... ¡Eh! ¡Años! ¡Cumplió años! ¡Cumplió años! ¡El domingo! ¡El domingo! ¡El domingo que recién pasamos! Y... ...sacábamos cuenta que... ...estamos juntos... ...hace veinte años. ¡Veinte años! ¡Oye! Si la polona anterior... ...se llamaba... ...se llamaba... ...yo sé cómo se llama la... ¡Date de loco! Se llama Nutria. Nicole, eh... ...cuéntanos cómo ha sido también para ti. Porque, mira, a ver... ¿Cómo ha sido este martirio? Los centros... ¿Cómo ha sido este martirio? ¿Cómo ha sido esta condena? Oye... Nicole, pero mira, igual... O sea, si uno lo piensa... ...una persona que... ...vive de su pasión... ...generalmente está más... ...fuera que dentro de su radio... ...de su... ...núcleo vital, por así decirlo. ¿Cómo ha sido para ti eso mismo? Es que hemos compartido estos... ...veinte años... ...aperrando juntos... ...yo estaba en todas... ...haciendo todos los conciertos... ...bueno, la mayoría... ...al extranjero no me llevaron. ¡Alo, Uruguay! ¡Alo, Alamiro! ¡Faltó un pasaje! ¿Como cuántos hijos hicieron? ¡Alo! ¡Alex y Caete! ¡No me diste mucha plata! ...que no pasa... ...no. ¿Cuántos cabrones chicos por Uruguay? ¡Alo, cuatro, tres! Ya listo. ¡Uno le digo Forlano y dos son mios! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te corriendo! Oye, veinte años carriendo curados... ...pa la casa. ¡Aquí en Pavo te lo llevo! ¡Esa sí que chusta cayera en el amor! ¡Saludos, chicos! Por Químenos, por la historia, yo me quedé contiente. Salud. Oye, estos cortos son para nosotros, güey. Sí, ahora vamos a terminar con cortos. Oye, me voy yo. Pero con un compromiso. Gracias, mi amor. Y te va a abrir matrimonio. Gracias por... El mejor beso de la noche, güey. Sí, ya estamos casados, ya. Pero por qué le dijiste eso? Para abrir la pista. Me va a abrir matrimonio el hijo. Ya, muchachos. Una etapa, esta parte es suya. El bloque final de Alcopiola, capítulo 2. Thor Odinson. ¡Kímeros! Mirá. De Etiopía. ¿Cómo? Son pesados. Yo me voy a acostar. El nene me dijo, yo sabía que me había que invitar a los choros del canasto. No, no, de verdad. Yo sabía que me había que invitar. Muy bien, muchachos. Agradecer a Kímeros por habernos acompañado. En esta segunda edición de Alcopiola. Yo sé que hubo un amor ahí. Algo pasó ahí. ¡Oh, me quiere besar! Tiene menos grasa que no me luce, güey. ¿Ya? Se agradece. Tú dijiste que era un espacio necesario. Necesario, güey. Porque... Mira, el capítulo 1. Lo vi con Nicole. Está el testigo ahí. Un día carreteando en la casa, tomándole un copetito. ¿Quiere birberry? Lo vimos y nos cagamos en la risa, güey. ¿Cachai? Entonces esa güeya hace falta. DJ Nach ya firmó acá su polera. Ah, es la polera de las firmas. Sí, la polera de las firmas. Así que ustedes también tienen que firmar acá. Bueno, les vamos a pedir acá en los... Polera de Óptica Linares. Porque Linares ve en Óptica Linares. Curmole, les quiero la gustar. Os recuerda que Óptica Linares tiene una red social increíble. Para que nos sigas en Facebook y en Instagram. Conozcan toda la gama de lentes. Lentes de solo en este verano. Increíbles con Óptica Linares. Porque recuerda que Linares ve con Óptica Linares. Muy bien. La firma de Kímeros. La millonaria. Tito Vilanova. Oye, a esta güey no le inviten más a los jardines. Oye, yo te dije... Oye, yo te dije... Migo, Migo. Oye, yo te dije... Date vuelta. No, no, ya te firmo. Yo me doy vuelta. Ya, ya, ya me doy vuelta. Oye, ya, ya me doy vuelta. Date vuelta, flaco. Date vuelta, firmarte. Oye, oye. Oye, oye. Date vuelta, firmarte. Oye, oye. Miguel. ¿Eh? Como Miki. Miguel. Ya, por favor. Firme. No, no estoy grabando, pues, güey. No estoy grabando. No te ponen mala onda, güey. Ay, la firma real. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Y el punto. Aaaaaaaaaaaaaah. Tráñate culpa. Oye. Ya sé mejor huevo ciudadano. Oye, Alfredo, ¿te dice? ¿Me necesitas? ¿Tú quieres invitar a este huevo, o no? No lo invitas nunca. No, ah, ahí está. Muchachos. Seguidamos. Año 2018. Fiesta Gallinela. Última canción con los Kímeros. Empezamos ya. La parte final de Alcopiola. Con Vive Linares Coro doble, eh Coro doble, cabrón Todo el rato, hasta que nos cansemos Hasta que la huella ¡Choc el hueso! ¡Choc el hueso! Hasta que el del No Putijac ¡Ya! ¿Cómo se llaman los rotos integrantes de Gimera? Iván y Danilo Yo soy Danilo y Iván Un besito para ustedes No, él es Iván y tú eres Danilo Porque Danilo está guatón El perro de todo el mundo 2018, ¿qué ves? 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 Ahora se cree digno de Odín, güey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como quisiera que no le pongan la fiesta! ¡Fiesta Gallinero 2018 con Gimero! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, y dos! ¡Ven a la fiesta! ¡Ven a la fiesta! ¡Ven a la fiesta! ¡Ven a la fiesta en el Gallinero! ¡Bailando y bailen! ¡Bailando y bailen! ¡Ven a la fiesta! 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 ¡Vamos! ¡Súbelo! ¡Venga a la fiesta! ¡Venga a la fiesta! ¡Venga a la fiesta! ¡Venga a los cañines en un cañino! ¡Venga a los baile! ¡Venga a los baile! ¡Venga a los cañines en un cañino! ¡Venga a los cañines en un cañino! ¡Facabú! ¡Persano capítulo algo, Pio! ¡Rudiu! ¡Algo, Piel, acolche, tu va! ¡Venga a la fiesta!